Tenemos también en nuestra mano adaptar la educación de nuestro país a las necesidades del siglo XXI. La nueva ley de educación es un impulso a la modernización de nuestro sistema educativo, mejorando su financiación, la carrera profesional docente y apostando por una enseñanza personalizada. Este proyecto de ley asegura que al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno de la lengua castellana, de las otras lenguas cooficiales donde lo sean y al menos un idioma extranjero. Se ratifica el marco establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Además, se prohíbe que los centros sostenidos con fondos públicos puedan segregar por sexo al alumnado. La nota de religión no contará para becas o expediente. Y la LOMLOE plantea una asignatura de educación en valores cívicos y éticos para todos los alumnos.